Ven para mí, usted, tú daís, tú va a mí Y aunque hay años de ser un día, no voy a preocuparme Porque sé que tú estás, ven para mí No lloraré, no lloraré, oh, I want you to be Porque sé que tú estás, ven para mí And then, darling, stay, I need you to stay I want you to be, oh, I want you to stay I need you to stay, I need you to stay I need you to stay That's a class right there ¡Quítale, quítale! ¡Hua, hua!